Oye Chano, ¿qué hubo John? ¿Tú conoces los tircuates? Pues creo que son los alicantes, pues cuídate porque ahí viene uno Eran como las tres de la tarde, cuando me fui a la huerta de mi tío Llegando ahí estaba el clima que arde, que arde, también llegando vi a mi prima sin sentido La levanté sin ver a nadie, sin ver a nadie fui testigo Mi prima sigue sin sentido, el clima estaba que arde, que arde Es el tilcuate, el alicante, mi prima dice que descuido El tilcuate está muy grande, que me ha dejado sin sentido Esa culebra está muy grande, y él la pronto con mi tío Era como las tres de la tarde, cuando me fui a la huerta de mi tío Llegando ahí estaba el clima que arde, también llegando vi a mi prima sin sentido La levanté sin ver a nadie, sin ver a nadie fui testigo Mi prima sigue sin sentido, el clima estaba que arde, que arde Es el tilcuate, el alicante, mordió la hurraga que descuido Dejo a la cabra sin sentido, esas culenas son muy grandes Cuídense todos del tilcuate, que no los deje sin sentido Es el tilcuate, el alicante, que a mucha gente han mordido Es el tilcuate, el alicante, que a mucha gente han mordido